¿Cómo? ¿Cómo? ¡Eso es! ¡Vámonos! ¡Todos juntos! ¡Vámonos! ¡Yes! ¡Eso faltaba por hacer! ¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenidos a este streaming! ¡Estoy apestando que flipas! ¡Llevo como tres días sin ducharme! ¡Muy buenas tardes! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Espera! Tengo que irme un momento. Sí, claro que les pego. Claro, claro. No, no. Y les voy a seguir pegando. Les voy a seguir pegando. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Asoma la nalga. Asoma la nalga de tu hijo. ¡Asoma la nalga de tu hijo! ¡Tráela! ¡Tráela nalga! ¡Sí, sí! ¡Tráelo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahí está Ahora llévatelo a rastras a tu casa Y bañalo en chocolate Es verdad, le estoy agarrando la cabeza, eh, mira Mira, mira, justo A ver si se la puedo arrancar A ver si puedo saltar lo suficientemente alto Ah, me he quedado pegado al techo Amanda Amanda Amanda, sácame de aquí Amanda, por favor Amanda, por favor Sácame, sácame del techo, por favor Sube, sube bien Amanda, mira, si trepas por la cama Amanda, si te subes a la cama De ahí te subes al cabecero, creo que puedes subir al techo Eso es Por favor, Amanda, sácame de aquí, por favor Por favor, Amanda, sácame de aquí, por favor Sube, sube, ah, ese es Ahora arriba, ah, ese es Amanda Amanda, Amanda, ah, ese es Sácame, sácame Ah, 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 ah Me he hecho un poco de daño Pero gracias por sacarme, Amanda ¿Podéis dejar? Que no quiero saludar a nadie Que no quiero saludar a nadie ¿Qué? Ah, ah Man Ah Por favor Pues ahora no quiero venir por aquí Hasta luego Ah, ah No quiero ir a nadie No quiero ir a nadie